Prima introducción, porque tampoco hay mucho que comentar, vamos a leer una página web en la cual la Unión Europea ha explicado un videojuego que ha sacado. Así que vamos a jugar al videojuego, vamos a reaccionar en directo, yo he probado muy poquito para realmente que sea natural mi reacción y luego criticarlo para bien o para mal el videojuego. Y nada más, adentro con ello. Aquí está la página web, principios y derechos digitales europeos, ya os comento que el juego va sobre temas digitales, la importancia de la tecnología y demás. Por tanto, creo que además tiene un pase, que en un directo pues hablemos de esto. La Comisión Europea quiere garantizar que las personas estén capacitadas para disfrutar plenamente de las oportunidades que brinda la década digital. Qué bonito brindar, ¿no? Qué verbo tan bonito. Por lo tanto, propuso un conjunto de derechos y principios digitales europeos que reflejan los valores de la UE y promueven una visión sostenible y centrada en el ser humano para la transformación digital. La declaración fue firmada por los presidentes de la Comisión. ¡Ué! ¡Parlamento Europeo! ¡Ué! ¡Consejo! ¡Ué! Lo que refleja el compromiso político con partido de la UE y sus estados miembros para promover e implementar los derechos y principios en todas las áreas de la vida digital. Bueno, muy bien, muy bien. La Comisión Europea, nos interesa esto más, también ha lanzado un juego que explora los principios digitales. Haz clic en la pestaña de abajo para jugarlo. Está traducido al español por traductor de Google, que quede claro. ¿Tienes lo que se necesita para completar la búsqueda de los principios digitales? ¡Ábrete camino a través del reino digital respondiendo preguntas y recolecta monedas para ganar puntos! Los personajes en el camino te ayudarán a elegir tu respuesta, pero ten cuidado, no todos son tan buenos como parecen. ¡Oh, vaya! Haga clic en el botón de iniciar juego para embarcarse en la búsqueda de los principios digitales. Ese es el objetivo, ¿vale? El juego actualmente está solo en inglés. ¡Mala cosa! Próximamente disponible en francés y alemán. ¡Vaya! ¿Quién habló hace poco de que todo se traducía únicamente al inglés o como mucho a francés y alemán? Bueno, le damos. ¡Uf! ¡Madre mía, jugando a videojuegos de la Unión Europea! ¡Qué locura! Tiene música y todo, ¿eh? ¿Estás interesada en la tecnología? Ah, vale, mira. Aquí están los controles. Andar, saltar y para escape el menú. Perfecto. Comenzamos. ¡Hay una cuenta atrás de 6 minutos! Vale, es la tecnología importante para ti. ¿Lo veis? No, aquí abajo tenemos la cuenta atrás. Sí y no. Y parece que hay que ir recogiendo estrellas. Hay objetos con los que se pueden interactuar, como esto de aquí. La tecnología es importante para nosotros en nuestra vida. La utilizamos para hablar amigos, compartir fotos, música y no sé qué. Muy bien, me da igual. Una llave. Cojo la llave. Some things are still more fun offline. Ah, vale. En plan, pone una guitarra y dice, algunas cosas son más interesantes, hacerlas todavía offline. Rollo tocar la guitarra. Escúchame, estos no han jugado a... ¿Cómo se llama el juego ese de tocar la guitarra? Ahora se me ha ido. ¿Vale? Literalmente meditación. Bien, me gusta que la escalera se pueda utilizar. Vale, a partir de aquí no he pasado. Entonces, hay que responder. ¿La tecnología es importante para nosotros? ¿Sí o no? Vamos a jugar a ser los villanos. Vamos a decir que no. Vamos a darle que no. Voy a jugar a ser villano. ¿Estás planeando vivir sin tecnología? Sí. Estoy casado de los directos y me quiero desintoxicar. Estoy cansado de ser figura pública. Dame estas estrellitas. Dámelas, papá. Tu dinero debería estar al menos seguro tanto offline como online. Ok, muy bien. Did you know that the EU wants to make the same rules apply online and offline? Sí, que la Unión Europea quiere aplicar las mismas leyes online que offline. Bueno, las estrellas no sé si suman algo. Ah, sí, me van sumando puntos. Bueno, es que hay tiempo. Llamaré un speedrun en otro momento. ¿Sabes que los teléfonos pueden guardar hasta 512 gigas de data? Eso es 270.207 copias del Señor de los Anillos de la serie en tu bolsillo. Buen dato, me ha gustado. La tecnología puede ayudarnos alrededor de la casa, como por ejemplo a aspirar o a hacer un seguimiento del uso de la energía. La tecnología puede hacer las cosas más fáciles como pedir comida. De hecho, yo lo he hecho hoy. Va de buen timing. Voy a decir que está planeando vivir sin tecnología. Sí, sí, sí. Planeo vivir sin tecnología. Yo me quiero ir. Quita, me voy. Oye, no puedo correr este personaje. Un sprint molaría, ¿eh? Vale. Oh, qué guay. Aparezco en una jungla. Me gusta. Let's talk technology meets ecology. ¿La tecnología tiene que juntarse con la ecología? Voy a decir que no. O sea, quiero ser el evil. Camino malvado. Aquí tengo la llave para pasar de... Oye, ¿por qué no ha funcionado? Ahora sí. Bueno, los controles van un poco raros. Si saltas muy al borde... Oye, ¿pero por qué no salta, tío? Vale. Nada, eso es imposible. Hay un fallo ahí, Comisión Europea. Arreglen eso. Vale. Nada, que no llego. Bueno, a ver si aquí no me caigo. Vale. Ok. ¿Seré yo el peor jugador de este juego? Seguramente. Es complicado, ¿eh? Los científicos están de acuerdo en que el planeta se está calentando más rápido que nunca. Yo también me estoy calentando como vuelvo a fallar, yo te lo digo. La tecnología nos va a ayudar a adaptarnos y parar el calentamiento global. ¡Vámonos! ¡No! Madre mía, estoy destruyendo el mundo. ¿Quiere que la tecnología sea para todo el mundo? ¿No únicamente para las grandes tecnológicas y los dictadores? No, quiero que sea únicamente para dictadores. Pero la llave está ahí. Una persona en silla de ruedas, Comisión Europea cancelada. La gente en silla de ruedas no existe porque les han puesto. Habrá gente seguramente que piense esto. Vale, quiero ir a los dictadores. Bienvenido a nuestro mundo. Te estamos observando. Pues me queda un minuto, así que me vais a observar poco. La gente no necesita libertad. Vas a amar estar aquí. Seguramente, amigo. Dame dictadura de la buena. Oye, mola, ¿eh? Me gusta el diseño. Venga, venga, venga. 50 segundos. Mira, mira, este parkour. Mira, este parkour Comisión Europea. O sea, no lo vieron venir. Las reglas para tecnología deberían estar hechas por mí y por mis amigos. Dijo Java de Hat. Escúchame, estoy jodiendo el mundo cada vez más. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú quieres vivir sin tecnología en un mundo antidemocrático? ¿Qué ha pasado? Ah, que esto me mata. Vale, quiero vivir en un mundo... Sí, sí, sí. O sea, tengo que dar la que sí. Corre, corre, corre. 20 segundos, que no llego. Vale, vale. No es tan malo cuando te acostumbras. Hay injusticias y gente sufriendo por aquí. Sí, sí, sí. No puedo. 10 segundos. Acaba el juego. No me lo he hecho. No, que se me acaba el juego. ¿Y la llave? No sé qué sucede cuando termina. Game over. Play again. Vale, lo voy a hacer rápido. Voy a hacer un speedrun de la versión Evil. Vale, speedrun de la versión no. ¿La tecnología es importante para ti? No. No voy a coger estrellas ni nada. Únicamente la llave. ¿Planea vivir sin tecnología? Sí. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Aquí está. Venga, planea vivir sin tecnología. Todo mal, todo mal. El camino del mal. No quiero que la tecnología vaya de la mano de la ecología. ¿Por qué? Porque soy débil Karim. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué me equivoco ahí? Concéntrate. Uf. ¡Uf! ¿Pero qué pasa? No me dejan ser malo. Vamos a ver que se me acaba el tiempo, tío. Venga. Vale. Concentración. Venga. Calentamos. ¡Ya! ¡Ole! ¡Al fin! Sí, la llave está por aquí. La llave está por aquí. Venga, vamos pillando estrellas de gratis. Vale. Venga. Nos vamos. Mira, 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 mira. Karim hiciste bien ser eurodiputado y no gamer. Pues ni una cosa ni la otra al final. Venga, que sí, que sí, amigos. Estoy con el mal. O sea, esto que la Comisión Europea cree juegos para frustrarme, no lo entiendo. Bueno, bueno. ¿Quieres que sea democrático y... O sea, antidemocrático y no sé qué? Sí. ¿Dónde está la llave? Dame la llave. La llave está allá arriba. ¿Y cómo subo allá arriba? Ah, vale. Por aquí. ¿Ok? Quiero que el mundo sea antidemocrático y vivir sin tecnología ni nada. Sí, sí. Y aquí la gente poniendo. Me he acostumbrado, ya no hay privacidad, no está mal al final, no sé qué. Hay injusticia, hay gente sufriendo, esto es. Pa'lante. ¿Tienes miedo de que te roben la identidad? No. ¿Cómo voy a tener miedo de eso? Ojo, plataforma. ¿Me subes o qué? ¿Está por aquí la llave? Ah, pues está por aquí la llave. Esta pasarela no la ha entendido. O sea, esto parece que es para caerte, pero no te caes. ¿Lo ves? No te caes. Es por aquí, vale. Be aware of no sé qué. Me da igual. El... ¿Mensaje de odio es erróneo? Ah, perdón, perdón. ¿Los discursos de odio son erróneos? No. ¿Una poción? ¿En la Unión Europea no sé qué? Me da igual. ¡Hemos terminado! Vale, deberías leer esto. A ver, mensaje de la Unión Europea porque he elegido todo mal. Tienes una visión diferente de la tecnología respecto a la de la Unión Europea, pero queremos mostrarte lo que estamos haciendo y por qué. Queremos que la tecnología funcione para tus intereses. Así puedes esperar de nosotros valores como la justicia, la igualdad, el respeto en línea y también offline, fuera del mundo de internet. Cada uno debería tener la oportunidad de aprender las habilidades que necesita para disfrutar la tecnología. Por supuesto, estamos siempre aquí para escuchar lo que tengas que decir. Encuentra más lo que estamos haciendo aquí. ¿Jugar otra vez? Vamos a jugar la versión buena. Todo bueno. De momento el juego me ha gustado. Ahora haré una crítica final del juego. De momento me ha gustado, me ha sorprendido. No lo había jugado. Versión todo bueno. ¿Es la tecnología importante para ti? Que sí, Unión Europea. Que la tecnología es muy importante para todos. Que sí, que el hate speech. ¿Quieres que la tecnología sea para todo el mundo? ¡Claro que sí, Unión Europea! Venga, dame la llave. Dame la llave y déjame pasar. Mentiras, mentiras. Todo lo que cuentan es mentira. ¿Quieres sentirte seguro de internet? Por supuesto. Vale, ya tengo la llave. Me voy. No quiero más estrellas. ¿Crees que la tecnología debería hacer que nos sintamos más unidos todos? Evidentemente. Ah, muy bien. Soy Moisés, pero en las nubes. Camino por las nubes. Uf, un donut. Qué rico entraba un donut ahora, ¿eh? Vale, ¿y la llave? ¿Y la llave dónde está? Me parece bien que la llave la pongan en diferentes sitios de la escena. Para que tengas que mirarla, no al 100%, pero que tengas que pasearte obligatoriamente. Eso me parece guay. Aquí está la llave. ¿Ves? Eso te digo. Está bien que la llave esté puesto en sitios. Y aunque no sea la respuesta que vayas a dar, te obliga a pasearte y ver la escena. Al final acabas interactuando. Eso está muy bien jugado. Forzar la interacción de los jugadores de manera natural. Al final está bien. Quiero ir por la llave y ya está. ¿Cómo subo para allá? ¿Deberíamos todos aprender habilidades tecnológicas? Sí. ¡Ey, ey, ey! Me ha troleado. Muy bien. La Unión Europea te protege. No sé qué. Que sí. Venga. Si ahora soy bueno. Dejadme. No me hagáis spam. Esto es como cuando la gente viene con las carpetitas. ¿Te quieres hacer socio? ¿Qué? Sí. Que yo ya pago. Déjame. Y si yo ya pago. Vale. A ver qué dicen cuando hemos hecho todo bien. Primero, ahora nos celebran. Cuidado. Tu visión de la tecnología hace match con la de la Unión Europea. Madre mía. Una quedada en Tinder con WonderLegend. Ya. Las políticas de la Unión Europea ayudan a tener esta visión de la realidad. La que hemos votado ahora nosotros. La que hemos elegido. Queremos ayudarte a que te sientas seguro y confiado con la tecnología a nivel online. Porque desarrolla nuestras vidas y las conforma de maneras nuevas y excitantes. Durante la década del 2020, la década digital, queremos construir un mundo digital basado en tus intereses y tus valores. Estaremos siempre aquí para escucharte lo que tengas que decir. Encuentra más de lo que hacemos aquí. Y esto es todo. Crítica del videojuego. Primero, me parece guay que la Unión Europea saque esto. Porque es verdad que no somos muchos creadores de contenido que hablemos exclusivamente de la Unión Europea o Europa. De hecho, en español creo que sigo siendo el único de todo YouTube en español y de todo Twitch en español. En inglés sí que es verdad que más gente a lo mejor lo han jugado, a lo mejor no. No lo sé. Pero me parece guay que saquen esto. Creo que al menos a mí me da oportunidad de crear contenido. Creo que en los colegios puede venderse muy bien este juego. Y creo que es una forma guay. Muchas veces nos quejamos de que la Unión Europea no consigue llegar de manera entretenida, interesante. Bueno, creo que en este caso el videojuego es un videojuego simple y al mismo tiempo es interesante. Lo que sueltan dentro es spam, pero es que es el objetivo de la Unión Europea. Pero aún así han conseguido poner algo de interacción. Han conseguido poner estrellas con la puntuación. Te puedes picar. Ok, tiene su gracia. La llave te obliga a recorrerte parte del mapa independientemente de la respuesta que des. Eso está muy bien. Y creo que el final también está guay. Que varía un poco la respuesta de si eliges el camino malvado o el bueno. El diseño. Me gusta mucho este diseño típico de 8 bits. Un poco retro, la verdad. Me mola mucho. La música creo que está muy guay. Raya un poco. Pero es verdad que hemos jugado 10 minutos o 12 minutos en total. Normal que raye. Pero creo que está guay. Los sonidos son gratificantes. Cuando coges estrellas y la llave también. Los mensajes son graciosos. Incluso dentro el mensaje de spam está bien integrado. Es bastante gracioso. Está bien jugado. Hay cositas curiosas como el dato del señor de los anillos. Cuántas copias puedes almacenar en tu móvil. Entonces creo que está bien jugado, la verdad. Cuando jugamos al metaverso, por ejemplo, lo probamos. Mi crítica no fue tan positiva como en este caso. Creo que en este caso no ha acertado porque han hecho algo muy sencillo. Han hecho algo, creo que, entre comillas, rápido de desarrollar. Más allá de un metaverso. Y han metido spam, sí, de nuevo. Porque es el objetivo de la Unión Europea. Pero lo han integrado muy bien en el videojuego. Cosa que se agradece. A mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Solo había jugado la primera pantalla para hacer la prueba. Y me ha sorprendido gratamente por una vez que la Comisión Europea se lance a hacer algo muy novedoso. Y lo haya hecho bien, en mi opinión. Es algo sencillo, modesto, pero para el objetivo que tiene, de nuevo. Que no es ser el GOTY, el Game of the Year. Creo que está muy bien, la verdad. Creo que está muy bien. Así que nada más. Esta es mi review del juego. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido guay. Espero que la canción lo den copyright. Porque si no en YouTube esto no estará monetizado. Y es un día más que no como. Creo contenido, pero no como. Gracias a Unión Europea al final, entonces por nada. Esperemos que no tenga copyright. Pero eso gente, espero que os haya gustado. Si salen más cositas así, enviadmelas. Y yo siempre estaré mirando por redes sociales a ver si hay algo a destacar. Y nada, si os gusta el tipo de contenido o las noticias que suelo subir. Deja tu buen like, suscríbete al canal. Y vente a Twitch a verme en directo.